A todas esas cosas, y tú me enseñaste a transformar a Dios. A todas esas cosas, y tú me enseñaste a transformar a Dios, y tú me enseñaste a transformar a Dios. Y tú me enseñaste a transformar a Dios, y tú me enseñaste a transformar a Dios. Y tú me enseñaste a transformar a Dios, y tú me enseñaste a transformar a Dios. Y tú me enseñaste a transformar a Dios, y tú me enseñaste a transformar a Dios. Y tú me enseñaste a transformar a Dios, y tú me enseñaste a transformar a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!